Me encuentro con el popular Ñato, el torero de cintura. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Julio Lía Hoyos Montiel. ¿Conocido como el Ñato? Como el Ñato, correcto. Bueno, ¿cuántos años demoraste en las corralejas? Yo entré de 14 años a las corralejas. Y duré como 25 años en las corralejas. Y después, en las corralejas se viven muchas cosas. Cosas buenas y cosas malas. Todas las experiencias las viví con mis amigos, con los grandes capoteros que habían antes. Como siempre he dicho, los mejores capoteros eran los de antes y los muleteros. Porque ahora en las corralejas yo me di cuenta que voy a las corralejas y resulta que no es para ofender a nadie ni nada. Pero hay una muchachera que no tiene el estilo para torear. El toro lo manda uno. Y pues, yo eso es mucha experiencia la viví. Y en mi vida estuve casi 30 malogueras de toros. Y un tipo reconocido en Córdoba, en todas partes donde iba a torear. Y siempre la junta me... Bueno, ya me retiré porque tengo dos hijas y que las quiero mucho. Y se llama Catrina, hoy yo, Isabel y Nicole. Pero mi trayectoria fue muy grande y bonita. Y como les digo, hay momentos de malos, hay momentos buenos. Y viví todo lo que es la vida en las corralejas. Como dice la canción, hay ratos solemnes y otros de agonía. Sí, eso es correctamente. Pero entonces, este sí es el ultimátum. ¿Te retiras definitivamente a la corraleja? Sí, sí, sí. Yo definitivamente me retiro. Y si voy a la corraleja, a mí, mis compañeros y todo. Y de mi pueblo de cintura, el único torero que salí fui yo. Y saqué un compañero, pero dichosamente lo mataron. Pero ajá, y ahí si no, se me sale de las manos la... Pero el único torero de cintura que fue mi persona. Fui muy famoso con el capote a donde iba. Bueno, gracias.